Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una nueva clase de canto. Mi nombre es Denise Ahumada, soy cantante del elenco musical de Bafo Pal y hoy realizaremos ejercicios de vocalización y luego pasaremos a aprender un repertorio folclórico. En la clase de hoy, lo que corresponde a vocalización, vamos a hacer ejercicios de calentamiento para activar el diafragma, también vamos a hacer un poquito de entrenamiento vocal. Todo eso para que luego podamos tener todo nuestro cuerpo y también nuestras cuerdas vocales preparadas para poder hacer el repertorio que está a continuación. El siguiente ejercicio es con una R. Para que no se nos desarme en el transcurso del ejercicio, tenemos que apoyar muy bien todo lo que es el diafragma, inspirar bien con pulmones, bajar diafragma y hacer el apoyo para que no se nos desarme esta R. Inspiro grande. ¿Por qué tengo que inspirar grande? Porque así tengo una capacidad de aire también amplia para que esta R no se me desarme. ¿Ok? Seguimos. No, 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 no. Bajamos. Bajamos. ¡Suscríbete! Y ahí sería el ejercicio. Como les decía, tienen que inspirar grande, decir que con lo que más podamos y eso sujetarlo y de a poquitito ir soltando el aire para que esta R no se nos desarme. Como siempre comenzaremos con ejercicios de relajación. Bien, siempre relajando primero toda nuestra parte del cuello porque claramente donde se ubican nuestras cuerdas vocales tiene que estar relajado. Lo mismo que nuestras mejillas y nuestra cara. Ya para que la musculatura también además de activarse no tengamos ningún problema después para realizar todo lo que corresponde a los ejercicios de calentamiento que vamos a realizar. Entonces, primero comenzamos con una inspiración sin levantar hombros. Recuerden, ¿cómo puedo hacer para no levantar el hombro? Poner una mano aquí. Ahí. Entonces, inspiro. Recuerden, siempre llenando la guatita. Y voto. Inspiro. Voto. Ahora llevo mi mentón aquí al pecho. Inspiro. Y voto. Otra vez. Inspiro. Voto. Para el otro lado. Inspiro. Voto. Y vuelvo a mi posición normal. Este ejercicio siempre que yo lo hago en el inicio de todas nuestras clases. Claramente ahora lo estoy haciendo bien poquitito. Pero ustedes tienen que hacerlo mucho más largo. Unas 10 veces, por lo menos. Para que también surta el efecto de relajar nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un masajito al cuello. Lo masajeamos. Masajeamos aquí sobre todo. Que es donde de pronto nos salen algunas pelotitas. De tensión. Y eso también tensa todo nuestro aparato bucal. Con cariño y amor. Y un masajito en la cara. todas las partes en la frente las mejillas sobre todo bueno y este ejercicio ustedes lo pueden repetir unas 3 veces más para que así quede súper bien activado todo nuestro cuerpo para comenzar para trabajar los ejercicios comenzamos con un ejercicio también de calentamiento que es con una M recuerden que la M se hace pensando imaginando que estamos comiendo una manzana entonces al comer una manzana uno hace esto para mascarla entonces cuando yo hago esto pero cierro la boca y esa es la posición que voy a tener para la M no apretada ni tampoco tensa porque eso impide que el sonido también salga hacia adelante la idea es que el sonido se proyecte entonces vamos a hacer lo siguiente tiene que notarse aquí que me está vibrando un cosquilleo eso es lo característico de que si estoy haciendo bien el ejercicio y tratando de que el sonido solamente esté aquí en la parte de adelante no se vaya hacia atrás ya un cosquilleo un cosquilleo un cosquilleo y ahora vamos a descender y ahora vamos a descender siempre tratando de que el sonido siempre tratando de que el sonido como les decía se mantenga aquí en la parte delantera de todo nuestro aparato fonador el siguiente ejercicio es con una R para que no se nos desarme en el transcurso del ejercicio tenemos que apoyar muy bien todo lo que es el diafragma inspirar bien con pulmones bajar diafragma y hacer el apoyo para que no se nos desarme esta R inspiro grande ¿por qué tengo que inspirar grande? porque así tengo una capacidad de aire también amplia para que esta R no se me desarme ¿ok? seguimos ¿por qué tengo que inspirar? bajamos y ahí sería el ejercicio como les decía tienen que inspirar grande, decir que lo que más podamos y eso sujetarlo y de a poquitito ir soltando el aire para que esta R no se nos desarme el siguiente ejercicio es con una BR, decir BR vamos a hacer lo siguiente primero inspiro grande es decir que en la nota aguda y ahí van con el descenso es decir que voy a la aguda dos veces ok entonces comenzamos lo mismo que la anterior para que no se me desarme tengo que inspirar fuerte y grande ¿ya? BR 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 y comenzamos el descenso BR 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 A Bach Sincronización Andrea Oroz y la última y ese sería, queda un poquito aquí como dormido pero ya significa que ya activamos también todo nuestro aparato que nos ayuda a modular el siguiente ejercicio es para activar un poco más el diafragma que es el que nos ayuda a controlar nuestro aire que vaya saliendo de a poquito, que no salga de golpe sino que también nos ayuda con nuestro apoyo ¿cómo lo vamos a hacer? con una sola nota vamos a hacer la I, E, A, O, U pero como que hubiese una H antes ¿y cómo tiene que reaccionar mi cuerpo? lo muestro entonces estamos aquí esto tiene que hacer el estacato en este caso porque así va a sonar pero mi cuerpo es el que va a hacer eso no mi garganta cuidado ya sería me inspiro que es el que se hagan que es el que se hagan que es el que se hagan ya Descendemos lo ideal es que todo nuestro cuerpo se mueva y claramente si hacemos este ejercicio unas dos o tres veces nos va a doler nuestro cuerpo la parte abdominal sobre todo porque estamos haciendo ejercicio abdominal entonces de alguna manera también eso ayuda que nuestra musculatura también se vaya activando y que nos esté ayudando cuando nos llegue la hora de cantar ok y ahora vamos como última parte de esta vocalización vamos a trabajar un poquito la modulación entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio con I A entonces nuestra toda nuestra boca va a tener que I A trabajar el ejercicio es así ya entonces y ya ya y ya ya y ahí di y ya y ya ya y ya y ya y y ya y ahí y ahí Bajamos Y con esto concluimos la primera parte que es la vocalización Hoy día en el repertorio folclórico vamos a aprender la canción Para bienes al revés de Violeta Parra Los para bienes son expresiones de deseo de felicidad En este caso para que les vaya bien Y este para bienes al revés Claramente con la letra se van a ir dando cuenta por qué se llama así Lo vemos a continuación Escuchen Una carreta en flora se detiene en la capilla El cura salió a la entrada Diciendo que maravilla, diciendo que maravilla El cura salió a la entrada Se detiene en la capilla Una carreta en flora A las once del reloj Entran los novios del brazo Se les llenaron de arroz El sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos Se les llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rodillas En el oído al sacristán Le tocó la campanilla Al novio talán talán Al novio talán talán Le tocó la campanilla En el oído al sacristán Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós El cura le dijo adiós Ya se marcha la familia Al doblar una quebra Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebra Ya se marcha la familia En la carreta en flora Primero vamos a ver la letra Entonces dice Una carreta en flora Se detiene en la capilla El cura salió a la entrada Diciendo que maravilla Diciendo que maravilla El cura salió a la entrada Se detiene en la capilla Una carreta en flora Después dice A las once del reloj Entran los novios del brazo Se les llenaron de arroz El sombrero y los zapatos Y ahora es al revés El sombrero y los zapatos Se les llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Seguimos Cuando estaban de rodillas En el oído al sacristán Le tocó la campanilla Al novio talán talán Al novio talán talán Le tocó la campanilla En el oído al sacristán Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós A la familia completa Después que un perro la iró El mesmo cerró la puerta El mesmo cerró la puerta Después que un perro la iró A la familia completa El cura le dijo adiós Y la última Y la última que es En la carreta en florá Ya se marcha la familia Al doblar una quebrá Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebrá Ya se marcha la familia En la carreta en florá Esa es la letra de nuestra canción Ahora la vamos a hacer Rítmicamente Por favor pongan atención Dice Una carreta en florá Se detiene en la capilla El cura salió a la entrada Diciendo que maravilla Diciendo que maravilla El cura salió a la entrada Se detiene en la capilla Una carreta en florá A las once del reloj Entran los novios del brazo Se les llenaron de arroz El sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos Se les llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rodillas En el oído el sacristán Le tocó la campanilla Al noviota lantalan Al noviota lantalan Le tocó la campanilla En el oído el sacristán Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós A la familia completa Después que un perro la heró El mesmo cerró la puerta El mesmo cerró la puerta Después que un perro la heró A la familia completa El cura le dijo adiós En la carreta en florá Ya se marcha la familia Al doblar una quebrá Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebrá Ya se marcha la familia En la carreta en florá Rítmicamente sería de esa manera Y ahora la vamos a revisar Melódicamente Melódicamente Comenzamos sería Una carreta en florá Se detiene en la capilla El cura salió a la entrada Diciendo qué maravilla Diciendo qué maravilla El cura salió a la entrada Se detiene en la capilla Una carreta en florá Si se fijan van de En ascenso Y luego va descendiendo Sutilmente Pero la idea es que También se vaya mostrando Este parabien De la manera que está Dicho que es al revés No es cierto Entonces La melodía Trata de De notar Esa diferencia Sigamos A las once del reloj Entran los novios del brazo Se les llenaron de arroz El sombrero y los zapatos El sombrero y los zapatos Se les llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rodillas En el oído al sacristán Le tocó la campanilla Al novio talantalan Al novio talantalan Le tocó la campanilla En el oído al sacristán Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós El cura le dijo adiós A la familia completa Después que un perro la iró El mismo cerró la puerta El mismo cerró la puerta Después que un perro la puerta Después que un perro la iró Ya se marcha la familia En la carreta en floral Y esa es la melodía de la canción Y ahora la cantamos nuevamente Pero ahora ya sabiendo a qué vamos Una carreta en floral Se detiene en la capilla El cura salió a la entrada Diciendo que maravilla Diciendo que maravilla El cura salió a la entrada Se detiene en la capilla Una carreta en floral A las once del reloj Entran los novios del brazo Se les llenaron de arroz Del sombrero y los zapatos Del sombrero y los zapatos Se les llenaron de arroz Entran los novios del brazo A las once del reloj Cuando estaban de rodillas En el oído el sacristán Le tocó la campanilla Al novio talantala Al novio talantala Le tocó la campanilla En el oído el sacristán Cuando estaban de rodillas El cura le dijo adiós A la familia completa Después que un perro la iró El mismo cerró la puerta El mismo cerró la puerta Después que un perro la iró Después que un perro la iró A la familia completa El cura le dijo adiós En la carreta en flora Ya se marcha la familia Al doblar una quebra Se perdió la comitiva Se perdió la comitiva Al doblar una quebra Ya se marcha la familia En la carreta en flora Bueno, y eso ha sido la clase de hoy Espero que la hayan disfrutado Que la aprovechen Y nos encontramos en una próxima oportunidad Que estén muy bien ¡Chao!